Recuerdo aquellos días No se me olvidan cuando era niño Juntos mis padres y mis hermanos Aquellos que hoy día yo no olvido Mi padre siempre trabajó duro Allá en el campo con mi mamá El campesino con mucho orgullo Y los enseño a trabajar Mis padres ya no están Ellos ya se marcharon Ya descansan en paz Su misión terminaron Nunca voy a olvidar Lo que me enseñaron Vivir con humildad La herencia que nos dejaron Mi madrecita siempre me dijo Buenos consejos escucharás Mi padre dijo Oye mi hijo Quiero que vivas siempre en paz Mi padre dijo Cuando me mueran Se peleen entre hermanos Vio a felices y van unidos Es la herencia que les dejamos Mis padres ya no están Ellos ya se marcharon Ya descansan en paz Su misión terminaron Nunca voy a olvidar Lo que me enseñaron Vivir con humildad La herencia que nos dejaron Hola a ver No 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 Gracias por ver el video.